hola amigos y amigas de easy spanish bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y como veis aquí detrás mío tengo algo que no pertenece ni a barcelona ni a méxico ni argentina si queréis saber por qué estamos en euskadi o en el país vasco tenéis que ver este vídeo para entender qué hace tan especial al norte de españa estáis listos vamos vives en bilbao sí hace muchos años tantos como 67 y porque porque vives aquí y no vives en otro sitio he viajado mucho he vivido en el extranjero pero a mí me tira el terruño bilbao lógico no desde cuándo vives en bilbao desde que nací 1960 vivís en bilbao no no vale dónde vivís en madrid ostras en madrid vale es la primera vez que venís sí y que eso está apareciendo preciosa la comida bueno restaurantes o sea llevamos llegamos ayer o sea que tampoco hemos probado mucho pero todos los pinchos que nos hemos comido súper rico y luego la ciudad se ve que es muy muy monumental o sea tenéis muchísimos espacios verdes la ciudad preciosa la verdad pues tú que vives en barcelona no y eres de bilbao que indiferencias notas hay muy muy yo lo encuentro muy distinto el país vasco y cataluña pues la manera de ser son muy claro barcelona es muy mediterráneo y aquí somos pues muy el mar cantábrico somos más cerrados como más pero luego nos gusta más salir salimos más sobre todo a tomar potes qué son a tomar vinos o cervezas o lo que sea salimos más que barcelona pero el ambiente mediterráneo en cataluña es muy diferente es como más abierto el sol aquí ya ves julio y lloviendo todo el día sí o sea lo que hemos estado diciendo es que lo vemos como más una ciudad más nórdica no más del estilo pues como puede ser berlín o algo así que es un poco más sí como más centro europea sí o sea es como conocemos bastante españa y bilbao como que no se parece mucho al resto de ciudades de españa o sea es bastante bastante distinta y eso más centro una ciudad mucho más europea de las zonas céntricas has comentado bueno que has vivido en el extranjero y cuando has estado fuera que has añorado de aquí nada porque cada mes me venía esa una vez al mes venía a bielbago nada pero cosas que sean que se ha encontrado aquí no en otros sitios perdona lo primero que me descubrió yo estuve en portugal vale el primer choque que tuve yo fuerte es que no había panaderías y el segundo que cuando llegó navidad no había turrón hasta que no abre el corte inglés no hubo turrón en lisboa sí sí y lo demás pues no sé pues yo me intento adaptarme a todos los sitios de viaje estamos muchos sitios y intento adaptarme eso y no echar en nada en falta sino disfrutar del sitio del momento y ya volveré qué es lo que más destacas en general de aquí algo que digas aquí encuentro y me encanta o es una cosa aquí 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 en bilbao y algo que que sea muy no sé popular o que te guste mucho de aquí algo que creas que merece la pena saber la gente me parece acogedora como concepto lo demás pues yo que sé cosas como en todos los sitios el aleti diría algunos pero yo no soy futbolero el pincho pote eso pues lo que tienes los bares no pagas una vida y te dan el pincho no se paga igualmente a un poquito más pero en otros sitios por ejemplo hemos viajado a otras partes y los bares pues solamente te dan la bebida lo que pidas pero luego no te viene un pincho con la bebida y eso lo añoro y bueno al final yo sí que tengo un poco apego a lo que es bilbao y alrededores final sí me gusta donde digo sí sí aquí hay más unión que en otros sitios yo creo que sí a nivel social pero menos que antes menos que antes ahora somos más individualistas los las tecnologías nos dividen más que nos unen porque nos impiden hablar estoy aquí con mi aparato y no te estoy mirando a los ojos y no hablo contigo vamos en el metro y cada uno con su sea es un poco ciencia ficción jo pues muchas veces cuando hemos ido fuera de españa el ambiente aparte ya de lo que son la gastronomía porque aquí la verdad es que comemos muy bien el ambiente es otra cosa ya no solamente de día sino también de noche ver la gente las terrazas o tomando algo pues en otros países no lo ves mucho el clima pues mira cómo es ahora en pleno verano y estamos con lluvia con con zapatos con está a gusto hemos estado a gusto pero a veces echa un poco de falta en sol que hay cosas extrañas más que cosa de bilbao por ejemplo dices hay como los amigos los amigos el ambiente de las cuadrillas que salimos juntos todos siempre y es muy vamos estamos muy unidos después explicar un poco qué es esto de las cuadrillas pues son grupos de amigos de toda la vida que llevas juntos toda la vida con ellos y sales todo el rato y quedas y entonces pues te lo pasas muy bien el ambiente que hay con la gente que vas a cualquier sitio y pues te hablan y así no sé a mí igual lo bien comunicado que está con con todo que tienes muchas facilidades para ir a cualquier sitio con la intermodal y con los visca y buses y con todo por cierto te invitamos a formar parte de la comunidad en paydron así no sólo vas a mejorar con tu aprendizaje del español sino que además vas a ayudarnos a seguir con este proyecto formando parte de la comunidad vas a recibir materiales exclusivos ejercicios material de letras de cámaras los vídeos con o sin subtítulos y además una fantástica membresía de podcast te dejamos toda la información aquí arriba si alguien viniese a vivir aquí a Bilbao qué cosas crees que le chocarían qué cosas piensas que son únicas de aquí esa casi te la devuelvo que te ha chocado de aquí llevo muy poco tiempo a mí me ha chocado que la gente de momento es muy abierta no tenía esa idea general sí lo que pasa es que hay una yo creo que es una leyenda negra en la cual dicen como que aquí somos muy cerrados un vino ya has visto cómo funcionamos y luego pues se acoge muy bien a la gente también porque a lo mejor hemos viajado más nos hemos quitado de ser el ombligo del mundo que es una cosa que por ejemplo a mis hijos cuando estuve en Portugal les vino muy bien el ver que aquí se está muy bien se vive muy bien es muy cómodo pero que hay otro universo fuera yo llevo 10 años viviendo en Madrid y ahí tengo muchos amigos que son vascos sí yo también tengo muchas amigas y sí que es cierto que al final tenéis un carácter muy afable o sea soy gente muy cercana fuera de todos los estereotipos que hay con todos los contactos que he tenido de gente vasca son gente muy cercana y súper o sea que te acogen enseguida o sea sobre todo en cualquier tasca y tal que te tratan con mucho cariño y súper cercanos la verdad sí es lo que comentábamos que en todos los sitios nos han tratado fenomenal y vamos yo también tengo muchas amigas de aquí y son súper cercanas vamos nada que ver y me lo paso genial con ellas y eso que se dice pues no nada para nada y por último qué lugar de Euskadi es para ti importante o le dirías a alguien que tiene que visitar o tiene algo que te gusta a ti mucho Bilbao sin duda Bilbao a mí me encanta Mundaka igual no es el que mejor conozco pero de pueblitos así de la costa es el que más me gusta para nosotros que no somos de aquí qué es súper típico de Bilbao o algo que valga la pena saber típico hombre el Guggenheim ha sido uno de los focos o atracciones más interesantes luego tenéis por ejemplo allí el funicular de Archanda no sé si lo conocéis pero es precioso porque es un un tren que sube en cremallera uno sube y otro baja o sea nivelan el uno con el otro y de allí tenéis unas vistas que son fenómenas para Bilbao luego todo el casco viejo bueno todo el paseo de abando y barra la virgen basílica de Begoña bueno todo en general pues es un poco todo San Juan de Gasteluguay está muy bien vale es una ermita calle arriba o sea cuesta subir y todo eso pero está muy bien estábamos preparados ¿no? sí sí son muchas escaleras y luego volver para arriba pues está y todos los montes y todas las playas que hay por aquí vale pues muchísimas gracias y esto ha sido todo por hoy espero que hayáis descubierto un poquito más sobre qué es Bilbao nosotros hemos aprendido muchísimo y disfrutado y hemos roto con muchos estereotipos que llevábamos desde casa déjanos en los comentarios si has visitado alguna ciudad del norte de España y ya está esto ha sido todo muchas gracias y agurro